Lanti, bájense. Si viene Venecia, no se van a alcanzar a bajar. Amigos, buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Encarnación de Díaz, Jalisco, Centro de México. Estamos a la espera de un tren. Desconocemos el número de personas que trae a bordo, pero ya no tarda en pasar. Ya está por pasar. Ayúdenos a compartir la transmisión, por favor. Compartan en sus grupos. Y díganos desde dónde nos están viendo. Envíenos sus saludos. El tren ya está por pasar. Ahí viene, ahí viene, listos. Ya viene, ya pito. Dice saludos desde Costa Rica, bendiciones, muchas gracias. Eh, no sé, nada más, ayuda o no, porque viene en arriba. Si viene recio, no vamos a aventar agua. Entonces, yo creo que viene que editó. Sí, ya se escuchó, Kepito. Ayúdenos a compartir, por favor. Dice saludos y Dios los bendiga desde Puerto Rico. Muchas gracias. Compartan la transmisión, amigos. ¿En serio? Cállate, yo también me caí y llevaba 200. Bueno, 300. Ya se escuchó, Kepito, el tren. Entonces, pues, compartan, por favor. Ya estamos listos aquí esperando las personas que vienen arriba del tren con comida. Agua para poderlos apoyar. Ayúdenos a compartir, por favor. Ya viene el tren. ¿Viene bien quedito? Ah, bueno. Nos dicen que viene bien quedito. Por favor, ayúdenos a compartir, amigos. Compartan en sus grupos. Ya está llegando el tren aquí. Vamos a compartir, a ver. Miren, viene a muy baja velocidad. Ya se alcanza a ver allá atrás. No sé si ustedes lo alcancen a ver, pero el tren ya viene. Ya se ven las luces allí al fondo. Ayúdenos a compartir el en vivo. Viene a muy, muy baja velocidad, amigos. Díganos desde dónde nos están viendo. De dónde nos ven. Jesús Velázquez nos dice bendiciones. Muchas gracias. Ya viene el tren, amigos. Es momento de compartir la transmisión, por favor. Ayúdenos a compartir para poder llegar a más personas. No recuerdo, me parece ser que es el tercero, Jesús, para nosotros. No recuerdo muy bien. Luis dice, desde Calima, Daría, en Valle del Cauca, Colombia. Saludos. Ayúdanos a compartir. Y no olvides darle like a la página, Luis. Eric dice, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Ayúdenos a compartir en todos los grupos. Probablemente se va a parar, ya que viene a muy, muy, muy baja velocidad. A ver. Dejen ver si dicen algo ahí los maquinistas. A ver si nos dan información de si se vaya a parar. Así es, Eric. Que nos den like a la página. Que nos ayuden a compartir. Sí. Está aquí el tren, amigos. Mira. Me pongo de acá atrás, mira. Amigos, ayúdenos a compartir la transmisión. Está pasando el tren a muy, muy baja velocidad aquí por Encarnación de Díaz. Ya se alcanzan a observar las personas, miren. Ya listos para poder recibir apoyo para ellos, ya que pues en otros puntos ha pasado a muy alta velocidad. Y desafortunadamente no han podido recibir la ayuda que tanto lo necesitan. Esa ayuda, échales. Esa ayuda que marcarán. Miren, ellos van bien, bien abastecidos. Súper abastecidos. ¿De dónde vienen? Venezuela, Venezuela. Saludos. Miren, gracias a Dios. Ellos pudieron recibir bastante, bastante apoyo. Así es, Martina. Pasó a muy lento. Abraham nos dice saludos a todos. Abraham, ¿por qué no has venido? ¿Estás trabajando? Este... Miren, viene a muy, muy baja velocidad. Está pasando a muy baja velocidad. Parece ser que viene otro furgón, otro vagón metalero como ese que acaba de pasar con personas. Vamos a ver. Dice Eric, gracias por ayudarlo. Muchas gracias. Si ustedes quieren formar parte de esta labor, pueden enviarnos mensaje privado a la página. Ahí les haremos llegar la información de cómo pueden apoyar a la causa para seguir, pues, brindando comida y agua para estas personas que de verdad tanto lo necesitan. Amigos, ayúdenos a compartir. Todavía vienen más personas arriba del tren. Vamos a esperar. Estuvo lloviendo aquí, pero pues ya, gracias a Dios, terminó la lluvia. Y pues, no sabemos si ellos vendrán con la ropa mojada. Porque, pues, parece ser que en otros puntos también había llovido. ¡Grítenles! ¡Agua, comida! No sé en cuál otro vienen, pero sí vienen más. ¡Agua, comida! Son, eh, al parecer los vagones vienen vacíos. Entonces, a veces no se alcanzan a observar las personas. Estos no traían gente. Miren, estos al parecer vienen vacíos. Gracias, Martina. Muchas gracias por compartir. Así como ella, ustedes también compartan, amigos. Ahorita que está pasando el tren, para que todos, pues, alcancen a ver el paso del tren aquí en Encarnación de Díaz. Con todas estas personas a bordo que van rumbo hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. No olviden darle like a la página y compartir la transmisión, por favor. Como ya les comenté, si gustan ayudar ustedes a esta causa, pueden enviar mensaje privado para brindarles toda la información. Desde cualquier parte del mundo pueden donar lo que gusten para seguir apoyando esta causa. Saludos desde Paraguay, nos dice Mirta. Dice Mario, aquí en Querétaro había un poquito de lluvia, allí pasan los trenes. Sí, sí pasan, los que vienen de Huehuetoca, Estado de México. Me parece que por ahí es la ruta, no estoy muy segura. Gracias, Mirta, gracias por compartir. Gracias por apoyarnos compartiendo las transmisiones, eso también es, pues, es muy importante para nosotros. Miren, aquí vienen los carrotanques, pero al parecer no trae personas aquí arriba. Maribel nos dice, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Heriberto, saludos y bendiciones desde Bolivia. Así es, Erick, que se suscriban, ¿verdad? De esta manera también pueden ayudar a esta causa suscribiéndose. Por 49 pesos mensuales se pueden suscribir. Y, pues, los fondos son para seguir comprando víveres, ya que, pues, nosotros no contamos con apoyo de gobierno ni de ningún otro lugar. Todo lo hacemos de nuestros bolsillos y de lo que las personas, pues, aportan. Dice, Dilcia, soy de Honduras. Dios les continúe bendiciendo y les provea. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias por compartir. Saludos hasta Torreón. Sí, Verónica. No podíamos ponernos en medio ya que, pues, está parado un tren y, pues, es peligroso estar en la parte del medio de dos trenes. Imagínense un accidente o algo, pues, hay que tener un poco también de precaución. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron sintonizándonos. Esperamos que tengan buen día y saludos para todos. Sí, yo creo que sí, agradecemos al maquinista y tripulación de este tren, ya que se pudo brindar la ayuda, pues, muy bien para estas personas. Un 10 para el maquinista, así es. Y también para ustedes que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Dice María Elvia, saludos de León, Guanajuato. Hola, muy bonito. Dios les bendiga. Saludos desde Tamaulipas. No olviden seguir la página, amigos. Que tengan buen día. Ya va resollada.